El primer Land Rover con pila de hidrógeno ya es una realidad y además es un Defender. Te pongo la pequeña intro y te lo cuento todo sobre el primer modelo de hidrógeno de Land Rover. Ha sido durante un evento celebrado en Reino Unido donde Jaguar Land Rover ha mostrado por primera vez parte del trabajo que estés realizando para lanzar al mercado vehículos con este tipo de tecnología de hidrógeno. Un sistema que formará parte de las alternativas eléctricas del fabricante inglés. Y lo ha hecho a través de un Land Rover Defender equipado con un sistema de pila de hidrógeno que ha sido desarrollado junto a varias empresas tecnológicas del país. Aún no hay comunicado de prensa ni datos oficiales de este modelo, pero el propio Gareth Potter, uno de los principales ingenieros involucrados en el proyecto, ha sido quien ha confirmado esta información y que supone la materialización del proyecto Zeus que la propia marca anunció el año pasado. Parece que este prototipo del Defender más sostenible está impulsado por una pila de combustible de hidrógeno de 90 kilovatios y una batería de alta potencia de unos 300 kilovatios de Delta Motorsport, acoplada a dos motores eléctricos y una unidad electrónica de control desarrollada entre Jaguar Land Rover y la empresa inglesa AVL. Los motores eléctricos de origen Land Rover tienen una potencia de casi 200 caballos cada uno, mientras que la batería que se encontrará bajo el piso del vehículo entre los asientos delanteros y traseros tendrá una capacidad de 16,7 kilovatios hora. De momento, Land Rover no ha dado más detalles de este interesante prototipo ni ha confirmado nada oficialmente, aunque se espera que lo haga en las próximas horas o días, así que estad atentos porque os seguiré informando. Y me despido como siempre, pidiendo que si todavía no estáis suscritos al canal, lo hagáis con un solo clic y que si podéis pulséis también la campanita para que YouTube os avise con una alerta cada vez que suba un nuevo vídeo. Os sigo informando y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!